pues ya estamos por el IFA hemos salido bueno hemos ido a comer porque hemos llegado super tarde y ahora ya estamos dentro del IFA que está todo aún por montar hemos ido a la presentación de Sony que nos han presentado en terreno móviles el Xperia Z5 de cual tenéis vídeo ya en el canal seguramente si lo pueda subir o subir antes que esté bastante importante y después bueno en Huawei no hemos podido estar porque ha habido unos cuantos problemas los cuales ya os contaré después cuando esté ya en el apartamento y en el de Asus y hacer tampoco hemos podido estar porque eran por la mañana y nos ha sido imposible por tanto pues mala suerte ahora daremos una vuelta aunque esté todo cerrado por aquí por el IFA que al ser de prensa pues nos dejan acceder y echaremos un vistazo es la llegada a Berlín la verdad es que ha sido un poco accidentada no bueno por decirlo así accidentada tampoco ha habido un problema y es que hemos querido ir primero al apartamento a dejar la mochila bueno dejar más que nada la maleta y descargar un poquillo porque no íbamos a venir al IFA porque nosotros llegamos sobre la hemos llegado sobre las once y media hemos tocado sobre las once y media antes de lo previsto pero claro el aeropuerto está lejos del centro de Berlín por tanto hemos tenido pues que coger el tren y todo y en a la una y algo ya estábamos en el centro de Berlín pero claro falta buscar el apartamento y todo el rollo por tanto pues hemos podido ir al final hasta el apartamento lo hemos encontrado lo que pasa que en el nuestro en el que estamos Elliot y yo pues no había nadie por tanto pues no hemos podido acceder bueno el caso es que hemos ido al apartamento de Héctor hemos cogido wifi y hemos podido contactar con el chico por fin eso sí hasta llegar al apartamento de Héctor hemos dado una vuelta impresionante hemos perdido un momento muy valioso y el problema está en que al final nos hemos perdido como era de esperar también la presentación de Huawei que la verdad es que parece que ha estado bastante bien así que pues de momento eso es todo después seguiremos con algunas conclusiones más y a ver qué se cuece por aquí por el IFA este vendría a ser el mapa de exactamente todo el IFA vemos por ahí justo aquí donde está mi dedo la torre el puntito rojo que es donde estamos todavía o sea no hemos recorrer absolutamente nada porque no hay nada abierto como podéis observar aquí o sea está todo o sea desierto y aún están montando todos los stands o sea es sorprendente cómo consiguen en un día prácticamente montarlo todo y aquí pues vemos también o el otro mapa en el cual está más detallado con los de la prensa y en medio media center que es lo gris que hay ahí medio justo aquí y bueno todo un poco más detallado los stands que hay el pasa que bueno no no salen todas las marcas ni nada sólo salen por por edificios la verdad está bastante bien esto del IFA muy grande muy grande podemos también observar ahí esta parte de aquí que esta vendría a ser ese no se me oye casi ya ahora mismo a ver que me miran incluso mal veis esta es la parte aquí mira para allá vas para la número 15 y aquí es la número 13 14 o sea realmente este las muchas que hay y hasta ahí al fondo o sea podemos ver que es que esto es interminable y estos no es ni la mitad del IFA o sea aquí si hago zoom podemos observar cómo van llevando las cosas y también algunas cosas llamadas también a la derecha está la salida que es justo por donde hemos entrado y donde nos tenemos que acreditar que estamos acreditados pero no tenemos el colgante ni nada que la verdad es que la tarjeta en la tarjeta es importante vamos a dar un paseo por aquí vemos marcas que no conozco absolutamente para nada aquí vemos son magic usb e power que no sé de qué va a Elliot y a Héctor tetrax que no sé absolutamente no tengo ni idea de qué marca es que las descubriré estos días vemos más marcas por aquí aún no está preparando este hombre de aquí arriba vemos más marcas o sea todas absolutamente desconocidas esta es la marca Adonit la vemos ahí Elliot saluda hombre a mi canal ya que está este chico es el que está siempre en el podcast y al que siempre nos reímos de él pues aquí está Adonit la de los lápides táctiles yo me la conocía en Amazon es bastante vendida ahí vemos que están algunas cosillas que tienen ah bueno el diseño de todo el stand la verdad es que es bastante chulo vemos ahí a Héctor lo bueno es que él me graba a mí y yo le grabo a él hay ese hombre de ahí y estamos en el poll 14 se ha que el berri podéis ver aquí no hay ninguna empresa top son por favor empresas de 12 esta empresa no es absolutamente una americana y 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Aquí ha salido Kazuo Irai, el presidente y CEO de Sony, el cual hará toda la presentación. Que normalmente en las marcas suelen salir varias personas, pero esta vez el presidente lo ha hecho todo. Aunque bueno, yo también lo sé hacer con todo el guión justo delante de tu cara y además con dos o tres pantallas. O sea que así cualquiera sabe leer. Pero bueno, nuevamente es lógico que no se lo sepa todo de memoria. Mucha expectación por este hombre, que bueno, es muy famoso en su terreno. Yo la verdad tampoco soy muy fan. Después bueno, empezaron con los televisores, 4K, los curvados. La verdad no es mi campo ni de mi interés, pero bueno, es por comentarlo y poco más. Y bueno, sacando un poco pecho, ¿no? Diciendo que sus teles son las mejores, como todas las marcas. Aquí viene lo gordo ya, el Sony Xperia Z5, lo que esperábamos absolutamente todos. Ya directamente nos pusieron el diseño. Eso sí, no se comentó ni el procesador ni nada. Lo tuvimos que descubrir nosotros después. Al menos el señor Irai no nos lo comentó. Básicamente empezaron a presumir de la cámara del Xperia Z5, que parece ser que será la que enfoque más rápido. Bueno, la mejor de las mejores, según ellos. Sony suele montar siempre buenas cámaras, o sea que de eso no tenemos ninguna duda. Veremos si estará a la altura de la del G4. Claro que falta probarlo en muchas condiciones esta cámara. Pero según hemos podido ver, bueno, las imágenes pues con mucho movimiento, en cámara lenta y todo, va muy bien. Después la batería también, según han dicho, como todas las marcas siempre lo dicen, pero después no lo cumplen, es que va a durar al menos hasta dos días. Pero claro, también depende del uso de cada uno y todo. Por la batería que lleva el Z5, al menos parece ser que debería cumplirlo. Pero esa pantalla 4K, ese Snapdragon 810, a mí me hace dudar bastante, porque 4K no se ha probado hasta ahora nunca en ningún teléfono. El Z5 será el primero de todos, y me da a mí que si las dos K ya se comen la batería que da gusto, la 4K no va a ser, vamos, va a ser el doble. O sea que, a nosotros que la hayan gestionado muy bien, y aun teniendo una batería bastante grande, me da a mí que el Z5 no creo que sea de los mejores en autonomía de batería. Pero bueno, después aquí podemos ver la imagen en la que una cosa muy buena que ha hecho en el Z5 Sony ha sido lo del lector de huellas, de implementarlo en el propio botón de bloqueo en el lateral. O sea que es algo sí que innovador, por fin, aunque el diseño no ha cambiado demasiado, la verdad es que ahí sí que ha innovado, por tanto buena noticia. Además también, bueno, vemos la nueva gama de colores, también en verde, en plateado, en también color oro, un poco cani, pero bueno, no es feo del todo. Y bueno, ya a partir de aquí, una vez salido el Xperia, el otro ya para mí carecía de interés, porque más que nada el canal y todo está enfocado a móviles y tablets. Pero bueno, aquí ya podemos descubrir el Xperia Z5 Compact, también la versión Premium, que habrá, bueno, como ya sabréis la mayoría, pues habrá la versión Compact, que va a ser la pequeñita, la Xperia Z5 va a ser la normal, y la Premium, que va a ser, vamos, la más mejor, con la pantalla 4K y todo, que el Premium es el que creo que nos interesaría a todos, eso sí, va a ser el más caro, lógicamente, también sobre unos 700-800 euros. Y aquí también diferenciaban un poco las pantallas Full HD con las 4K. Claro, yo después vi el teléfono, de hecho, ya en otro vídeo, en mi propio canal, os lo pongo. Yo al menos no veo la diferencia, el ojo humano normalmente no debería percibirlo, pero bueno, las marcas están empeñadas en que sí, pues, no sé, será verdad, digo yo, ¿no? Ya se verá, yo al menos vi la pantalla 4K y me parece exactamente lo mismo. Y vemos aquí las diferentes versiones que hay del Xperia Z5. Y eso fue todo de la conferencia de Sony, hubo más sobre sonido e imagen, pero no falta comentarlo. Así que espero que os haya gustado, si os ha gustado este vídeo, like, comentad y suscribiros al canal. Así que nos vemos en el próximo vídeo, un saludo y atentos que el IFA nos lleva muchas sorpresas. Y en el próximo vídeo... ¡Gracias!